Música Ahora que se acerca el buen tiempo, hemos decidido ya ir sacando los vestiditos que teníamos para Martina e írselos poniendo, aunque el gorro como se mueve tanto, se le mueve Más primaveral con sus vestiditos Ya sabéis que a mí a la nena me gusta vestirla pues a veces un poquito más clásica como tal vez hoy y otras veces más modernita Pero bueno, que está guapa de todas maneras Hola cuchupletillas, ¿qué tal estáis? Buenos días Espero que estéis tan felices como yo porque estamos a 17 de mayo, viernes así que estamos ahí a vísperas del fin de semana de descansar de hacer lo que más nos gusta con los nuestros y basarnos en lo fenomenal así que bueno, pues espero que estéis igual de bien que yo yo también estoy un poquito más contenta de lo normal como cada viernes obviamente he quedado con mis abuelos para comer pero también tenemos que ir a a por unos detalles de la boda bautizo lo llamo así hasta mi familia o sea que ya se ha quedado con ese nombre tengo que hacer unos recados como tengo que ir ahora a por los detalles que vamos a entregar en la boda a los invitados perdonad por cortar pero es que iba a perder el tranvía así que eché a correr porque si no iba a estar ahí esperando un cuarto de hora bueno, lo que os iba contando por donde me quedé los detalles van a ser más orientados a la temática del bautizo o sea, más hacia Martina porque, no sé, me parecía algo más bonito y que a la gente le iba a gustar más sobre todo el detalle que nosotros hemos hecho pues creo que le iba a gustar más a mi familia y a mis amigos porque, es que no sé, pienso que si hacía yo qué sé, imagínate una foto de nuestra para boda un recordatorio de la boda o algo así, o unos muñecajos de nosotros iba a ser un poquito, pues comprometerles a ponerlo en su casa y a lo mejor ni les gusta ni quieren tener una foto nuestra ni nada de nada, ¿no? pero sí que veo que, pues obviamente, pues a Martina la quiere más todo el mundo no, pero sí que obviamente, pues que a la gente le gusta más pues tener un recordatorio de Martina que es algo más más bonito, ¿no? no sé, según mi punto de vista oye, que cada uno tiene su su punto de vista y es muy lícito voy mirando para todos los lados porque siento que me voy a pegar siento que me voy a pegar una leche de un momento a otro así que voy mirando para un lado y para otro porque encima voy súper deprisa porque llego a tarde como a todos los lados y primero tengo que pasarme a pedir cita al médico que ya estoy aquí al lado luego tengo que ir a por los recordatorios y a casa de mis abuelos y luego por la tarde hacer más recados así que tengo un día movidito hoy así que los pipis que miran los pipis a Sara y a Kiko ¿eh? ¡Hola! ¡Sara! ¡Mira qué choza le han montado ahí los abuelos! ¡Qué choza! ¡Madre mía! Viven mejor que nosotros estos dos ¿Qué hacen? ¿Te gusta lo que hacen? ¡Me rígito! ¿Qué hacen? ¡Guapa! ¿Cómo está mi chula? ¿Cómo está mi chula? ¿Está? ¿Qué quiere ver todo? Esto le extraña ¿Cómo está mi chula? Dices y aquí nunca venimos a esta parte de la cocina No me llores, no me llores No me llores No me llores No me llores Que hay la abuela Babosona, babosona Que la abuela nos tiene que hacer aquí algo Porque te viene esto gigante Mira, estos son babas Ya, esas son las babas de la Martina De la Jiménega, sabes decir ya De la Jiménega, decir Ya tengo un caca mental que no me aclaro ni yo Y está haciendo mi abuela Pescaíto en salsa Con un huevecito duro Y luego voy a hacer Unas salcachas Unas, ya no me acuerdo Mi abuela cocina muy bien, se podría hacer un canal de cocina Y luego a ti te voy a hacer las chuletitas a la plancha Con ají de perejil y un huevecito duro Sí, porque a mí el pescado nada Olvidémonos Los dos que he hecho contigo están haciendo pescado Sí, es verdad Ya me vale, pero es que es lo que nos ha mandado Médicos Mucho pescadete Sí, el pescado es muy bueno Y poco Pero yo no lo quiero Y poca carne Yo me tomo las vitaminas esas Para contrarrestar ¿Ha comido ella? Sí, ha comido Antes de salir a casa Sí, tiene que estar ya cansada Voy a poner la porpa de un chanto para que se duerma Porque así Comemos Exactamente Vente Martina Martina ¿Ves con mami? Que así comemos Martina Oye Marti Esto es lo que pasa cuando la cambias y ya se ha descubierto lo que son los pies ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí Bueno pues acabamos ya de vestir a Peque porque nos vamos a bajar Voy a ir a probarme los zapatos de la boda porque todavía los tenía pendientes porque no había de mi número Como ya os comenté Y ya hemos comido y todo el rollo Así que voy a cambiarla, darle un poco el pecho y nos vamos con mi abuela Mi abuela se ha ido con unas amigas a tomar el café y pastas que era un cumpleaños de una amiga suya Así que estará a puntito de llegar Y nos vamos a ir viendo ya porque me ha dejado aquí con mi abuelo viendo el sálvame Y bueno también que disfrute ya con sus amiguitas Y se lo pase también ella bien ¿Sí? ¿La abuela? ¿Se lo pase bien? Bueno pues ya nos hemos decidido a salir de casa de mi abuela Vamos a ir a ver los zapatos porque los estamos dejando muy a lo último y ya no queda ni un mes para la boda Así que vamos a ver si encontramos los zapatos ¿Verdad? Sí, claro Que sean buenos, bonitos y baratos Eso ya es más difícil, que sean buenos, bonitos y baratos a lo pego Bueno pero no va a ser algo demasiado formal tampoco así que tampoco tiene que ser de bodorrio, bodorrio No, no porque tú no vas a ser de bodorrio, bodorrio No, hay bodas que vamos que lo flipas eh Ahora se lleva o las bodas muy pequeñas así entre familia y eso O bodas que invitas a 800 invitados eh Bueno O sea no hay un punto de inflexión ahí El que tenga el dinero para pagarla, si tenga la familia Oye yo creo súper lícito vamos Quien pueda y quien quiere y quien le guste Hace bien O sea vamos Más quisiera yo ser millonaria Y el bolsillo de cada uno O tener un pastón Y estar todo el día Aunque yo me lo gastaría en y media viaje La verdad A mi con lo que me gusta viajar a abuela Yo si un día soy rica voy a llevar a mi abuela a todos los sitios a viajar Aunque me lleves a dos sitios es suficiente A Egipto ¿Y el otro? ¿A brujas? No A cual Si yo sé que a Egipto A Egipto sí Y yo siempre le digo a Juni Como me toque la lotería O algún día te ganes mucho dinero Y a Escocia Pues a Escocia también te llevo Bueno y otra vez nos podemos ir a A ¿A dónde? A A esto de los mayas Que te gusta mucho también Ah también también Al Perú A México A mi abuela es que le gusta mucho la historia Ajá Es muy de tragarse todo lo de Cuarto milenio Como que eso de tragarse es bien bonito ¿Qué es? A mí me gusta Que sí Y los canales de historia y todo eso Y a mi abuela le gusta mucho El viajar Le gusta mucho leer Y eso Mira qué vestido Mírate tío A mí ese me gusta un montón Ese es muy de mi estilo Y los zapatos son preciosos Pues mira son sandalitas Y mira aquí las sandalitas Esas sandalitas son muy bonitas Ya te digo Ay mira la tiara Bueno ¿Por qué no preguntar la de la tía estrella? Yo no sé la tía estrella ¿Dónde la tendría? Porque como le salió la tía estrella a la boda Como para Claro El vestido lo tenemos Que parece que no te vale No Ni me vale ni es tampoco muy de mi estilo La verdad Claro Mi tía era Era una raquítica Mi tía es una raquítica Pero era medieval Pero a mí eso no es mi estilo abuela Y tampoco me veo yo así No sé Bueno Pues eso Y yo le llevaría a mi abuela A todos esos sitios Y luego nos iríamos a la ribera maya A descansar ahí Al zoo Todo el día Y en Francia también En Francia de abajo Qué bonita Sí El sur de Francia La isla San Michel Y todo eso sería precioso Tú dame tiempo Que cuando tenga dinero Oh sí Ya ya te veo Te voy a llevar Ay Dios mío Un día Tú pides a Dios Que tengamos para vivir Que es suficiente Y lo demás Bueno Los sueños Los sueños son Eso dijo Calderón Que los sueños son Al final No he encontrado los zapatos O sea Ha sido un desastre total Ha sido más bien perder la tarde Por así decirlo Porque nos hemos recorrido Todo el pueblo Pues todo el pueblo prácticamente Así que me va a tocar Ir Ir a un centro comercial en Madrid O ir yo qué sé A otro sitio a ver si hay ¿No? No es una mierda Un desperdicio total Así que nada Ahora voy a ir a la farmacia A comprarle un mordedor a la nena Porque ya se le está rompiendo la encía Y ya se le ven Las dos paletas de abajo Pero se le ven claramente Y la verdad es que no se No llora No está rabiando Pero Pero sí que veo que Que lo está pasando mal Que Que no está tan Tan contenta como siempre ¿Verdad? Que no se queja la niña Con la boca A ver no llora No llora No llora Pero Sí que se la ve como ríe Tanto como antes Nada más que la boca Toda la boca Y que se le ve muy inflamado Tanto la encía de arriba Como la de abajo Que yo creo que en cuanto le salgan Las de abajo le van a salir Le van a empezar a salir Las de arriba Así que vamos a por un A por un arito Ahora como ya se empieza a llevar Las cositas a la boca Que antes no No se las llevaba Que antes no se llevaba Las cosas a la boca Pues Pues eso Ahora ya pues está Con la jirafa Ahora Sofí Comiéndosela La cabeza Y el chupete Está a dos bandos Y las manos también O sea se está metiendo Las tres cosas a la vez Así que pobrecita Así que nada Vamos a la farmacia Bueno pues ya me ha acompañado Mi abuela Hasta La parada del tram Y ya estamos camino Acaso tanto la peque Como yo Que estoy Y la verdad es que Súper cansada Porque es que nos hemos Recorrido Mazos de tiendas Para encontrar los puñeteros zapatos Y es que al final No hemos encontrado Ni un solo zapato Que me gustase Y es que yo Mira para el tema De los zapatos A mi soy una persona Que me apasiona Los zapatos De cosas de la ropa Y eso Es lo que más me gusta Y tengo muchísimos Muchísimos zapatos Aunque debo de reconocer Que siempre me pongo Los mismos de siempre Pero tengo muchísimos tacones Y antes cuando Pues salía más Y eso pues Siempre me gusta Mucho Y viene arregla Con mis tacones Pero bueno Que A lo que iba Que estoy súper cansada Y bueno Quería comentaros Que he estado En la farmacia Y bueno Pues yo conozco A la chica de la farmacia De siempre De siempre Porque La conocí Cuando Yo estaba estudiando El ciclo de enfermería Y bueno Por una cosa Y por otra Pues No conocí El caso Es que Yo Eh Que solo compro Los productos Ahora para la peque Los de Bueno Que me había quedado Sin batería Entonces El vlog Ha quedado Un poquito raro Porque os estaba contando Lo de Los productos Que había comprado Para Martina Que eran Ecológicos Y Y bueno Pues Ya hemos estado En casa de Natalia He estado cargando El móvil Así que No he grabado Nada Hemos estado Cenando Y eso Y También ha venido Este Que estaba por ahí Es una enchufada Uy Ese chiste Es típico Mío Y bueno Pues eso La fe que está Un poco Tentorrona Porque Como os he comentado Antes Pues Ya tiene Las encías Súper inflamadas Y Yo creo que Ya dentro Es que Estoy con Segurísima De que ya Está por partir La encía Porque se me nota Muchísimo Así que He estado Muy tontorrona Muy Que en Que en cuanto No la coges La dejas sola En En la silla O lo que sea Pues Eh Nada Pues eso Que está Muy tontorrona Así que Está ahí Medio Dormida No sé si está Dormida No No está dormida Pero yo creo que Caerá Caerá en breves Así que Nada Pues Ya hemos llegado A casa Y ahora os cuento Un poquito Mejor Bueno pues Os voy a enseñar Los productos Estos que hemos Bueno Que he comprado En la farmacia Eh A ver A mi me gustan Mucho los productos Estos que son De veleda O veleda O como Vosotros le llaméis Porque Trabajan con Productos Naturales Y la verdad Es que huelen Muy bien Huelen muy rico Y Y no sé Que me gusta Me parecen De buena calidad Así que es verdad Que son Un poquito Más caros De lo normal Como puede ser Más caros Que mustela Suavinex Y todo este tipo De productos Pero La farmacéutica Que se lleva Bueno Con lo que comentaba Antes que Somos conocidos Y me llevo Genial Con ella Me ha dicho Que probase Estos En vez de Los de Que esta vez Probase estos En vez de Comprar Los de Hueleda Porque Son muchísimo Mejor Aparte de ser Naturales Son Eco Y bio Son eco Bio Y también Llevan Aceite De Caléndula Y Y bueno Este lleva Aceite De Caléndula Y Miel Respetado Para las Pies Sensibles Niños La naturaleza Y medio ambiente Estructos Biológicos E ingredientes El producto Natural El champú Y gel De baño Este es Gel Champú Y la verdad es que huele Muy bien Contiene Caléndula Miel Almendras Proteínos De trigo Y camomila La verdad es que está Genial A mi me gusta mucho Huele muy bien Si que es verdad que son Más caros De Son más caros De lo De lo habitual Porque Pues si que es verdad que A lo mejor Con lo que Has Pagado por este Si que te llevas a lo mejor Un Un bote más grande De los de Mostela O si que te llevas Productos De Que tienen Mayor cantidad Y te van a durar Más tiempo Pero son De De una baja O sea Son de peor calidad Para así decirlo Que también están muy bien Que también respetan muy bien Lo que es la piel del bebé Porque nosotros Hemos utilizado Mostera Hemos utilizado Suavinex Lo único que no he utilizado Porque no me fío Y es la verdad Es los de Johnson Baby Está Tintorron Y Y bueno pues Si que es verdad que Pero A mi me duran muchísimo Los botes Nosotros normalmente Bañamos todos los días A Martina Pero no por el hecho De que esté sucia Ni mucho menos Porque un bebé se ensucia Realmente poco Pero si para que vaya Cogiendo lo que es el hábito De irse bañando Y que de mayor No sea la guarrilla Entonces En realidad Lo que vienen a ser Los productos Nos suelen durar Un mes y medio Dos meses Cosa así Pero Bueno Si que entra Menos Porque no es un bote Tan grande Como son los de Suavinex O son los de Mostela Este es el de aceite Como veis Pues no es algo Muy muy grande Este También es Bio Eco Baby Eco Bio Baby Y este es Aceite Para el cuidado natural Con lavanda Y caléndula Este Sirve también Que lo he visto antes Para hacer Masajitos De estos Relajantes O para cuando tiene cólicos Y también Para la costra láctea Que yo si lo llego a saber Pues Le hubiese echado antes Esto Porque La pequeña Antes tenía un montón De costrita Y bueno Pues Eso Esta Lleva aceite De caléndula Almendra Oliva Jojoba Y aceite Esenciales De lavanda Hidrata Y protege La piel sensible Del bebé Y también Del niño Mientras se puede utilizar Para masaje Y costra láctea Lo que os comentaba antes Y está muy bien Esta La verdad es que Nunca había oído hablar De esta marca Se llama Apibita Y por lo visto Solo hacen productos Ecológicos También he visto Que habían traído Como jamones De estos que son Que huelen muy bien Como tipo Lush Y olían Muy muy parecido Y Olían genial Muy ricos Muy ricos Y la verdad es que Huelen muy bien Y a mi lo que me pasa también No sé si a vosotros os pasará Es que con Por ejemplo Con el gel de Swinex O con el gel de Mustela No La baña la niña Y en ese momento Si que me huele Pero luego Cuando la saco Realmente El pelo no me huele a nada Como si no le hubiese echado nada Como si solo le hubiese echado Agua No se queda nada De olor Y La verdad es que Que huele muy bien El de Mustela El de Swinex Me gusta mucho Como huele Pero Pero luego realmente No se queda ningún tipo de olor Así que bueno Pues esto lo quiero probar También me ha dado unas muestras Para La cremita del culo Para ver si Me gustaba como era la textura Y todo esto Porque yo soy un poquito especialita Y Y a ver si le funcionaba bien Lo que es la cremita del culo Así que lo probaremos Porque también es de la misma marca Y también es así Ecológico y tal Y bueno pues si os interesa Pues eso Se llama Apivita También huele muy 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 bien Y Y a ver que tal le funciona Ya os contaré Si queréis que os haga Un vídeo hablando De los productos Que ya hemos ido utilizando Como cremas del culete Cremas gel Y todo este tipo de cosas Pues me lo dejáis en la cajita de información Y os hago un vídeo Sobre ello Así que después de toda la chapa Que os he metido Eh Johnny está cambiando la línea Y no sé qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé ¿Qué quieres hacer? No sé ¿Qué vamos a hacer hija? ¿Qué vamos a ver? ¿A lo mejor vemos una peli? ¿No? ¿Te parece mal idea? ¿Y una serie? No sé yo esta Con lo tontorrona que está No, pero el hecho es que Cuando la tumbo para cambiarla Ha de tocarle la tripita A ver si le duele No No Está bien No, no tiene ningún pelete ¿Qué te hace papá? Pues eso Pues ahora nos cambiaremos Supongo que nos pondremos cómodos Y tenemos una peli, ¿no? Una serie, supongo Porque ya es un poco tarde Para ver una película Y mañana ¿Os perdéis el detalle de Tamara Y su manita en el bolsillo? ¿Te has dicho? ¿Qué pasa? ¿Estoy cómoda con la mano en el bolsillo? ¿Algún problema? Uy, ¿cómo está esta niña de loca? Pues os averemos una serie Y nos pondremos cómodos Y a dormir ¿Cómo está? Alegriada Así que nada, cuchifletillas Un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Mua Mua Mua